Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Jassy, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy les tengo un videito donde creé este look, pero con el maquillaje más barato de Ulta. Así es que si gusta saber cómo creé este maquillaje y qué productos utilicé, sigue viendo. Y bueno amigos, como les decía, voy a estar utilizando los productos de Ulta que estaban más baratos, los más baratos que encontré en la página. Vamos a comenzar. Voy a empezar con una mascarilla que de hecho está, esto es extra, es de la marca The Body Shop y es la Japanese Matcha Tea. Es una mascarilla que ayuda a limpiar las impurezas de la piel. Y es de té, té verde, algo así. Así es que la vamos a probar. Te la tienes que aplicar en la piel, obviamente en la cara. Y me la voy a aplicar toda, se dejan como 10 o 15 minutos. Ya después que te la aplicas, te la tienes que mojar y luego dar masajito en círculos y ya después te la enjuagas. Vamos a ver qué tal funciona. Huele demasiado rico. Me encanta el aroma. Así es que aquí le voy a poner, dice de 10 a 15 minutos, yo le voy a poner 10 minutos nada más. Aquí está. Me tuve que venir a mi baño para enjuagarme la cara. Espera, no esté muy oscuro aquí. Pero me empecé a dar sin masajitos en circulito y se hizo como más cremosito todo. Ya después dice que te lo tienes que enjuagar. Así que me voy a enjuagar a ver cómo queda mi piel. Y bueno, como pueden ver me han estado saliendo granitos. Así es que no sé si es por las cosas que he estado utilizando nuevas. Nuevos productos de cuidado de la piel. Pero parece que me la dejo limpia, bonita. Siento que esta mascarilla es más como mascarilla exfoliante porque tiene como unos beads, como bolitas exfoliantes. La verdad para hacer, haber costado solamente como $1.50, se me hizo que está bien. Sí se siente mi piel fresquecita, limpia. Me gustó, me gustó. Y huele demasiado rico, me gustó el olor. Vamos a lo emocionante. Como les dije, compré todo. Compré producto de cejas, primer, todo. Hice un poquitito de trampa. Nada más porque algunas de las cosas que salían ahí que eran más baratas. Eran productos que yo ya he utilizado. O que son productos como ilimitados. Como edición limitada. Porque ahorita hay bastantes productos en Ulta. Que son de una marca que se llama Beauty Gems. Y esta marca se me hace muy bien. Yo he comprado productos cuando sale lo que es la época navideña y todo. Sacan muchos productos de diferentes marcas como bien económicas. Y los productos están fantásticos, son económicos. Pero solamente los puedes utilizar o comprar durante el tiempo de épocas navideñas. Yo quise escoger otras cosas para que sean más accesibles, que siempre estén ahí en la página. Me canso mucho a pesar de que apenas tengo, estoy en el primer trimestre. O como se dice, primer trimestre de mi embarazo. Me canso demasiado. Así es que discúlpenme si se me va el aire de repente. Una de las cosas que compré fue este primer de Wet n Wild. Parece ser que estos son algo nuevos. Este primer contiene o es como que de pepino. Y es a base de agua, parece ser. Water drop primer. Ayuda a disminuir la apariencia de los poros. Y también ayuda a que la piel se mantenga hidratada. Es una fórmula de crema y se convierte en agua o algo así. Oh my god. Huele bien rico. Siente muy bien en la piel. Espero que no me saque mucho el aceitito de la cara. Para las cejas compré dos productos. Lápices, que era lo más barato que había. Y una de las marcas es de Essence. Y la razón por la que compré dos diferentes marcas o diferentes lápices. Fue porque quiero ver cuál es el que me va a quedar un poquito mejor. Porque a veces los colores cafés trae mucho pigmento rojo y no me gusta. Este tiene como una brochita que te puede cepillar las cejas. No sé que tanto se alcance a apreciar en la cámara. Pero a mi parecer, este de aquí se mira un poquito menos rojo. O al menos se mira como menos intenso. Oh my god, está demasiado rojito. De mi gusto. Bueno, así de primera impresión, siento que mis cejas son como un desastre ahorita. El color no me gusta y yo como les digo yo, a mí no me gusta el lápiz. Pero vamos a ver cómo se miran estas cejas durante el día. Este corrector era una sensación hace algunos años cuando empezó todo eso del maquillaje. Y yo jamás lo utilicé. Jamás. Nunca obtuve uno. No sé por qué. Pero el único que tengo es uno de color anaranjado, que es buenísimo para tapar las manchas negras. Pero es peligroso porque si no lo utilizas bien o como en la persona correcta, puede ser un desastre. Está un poquito, un tono como un poco peach. Como un poco durazno. Usualmente me gusta utilizar más como tonos más amarillitos. O es demasiado durazno. Ok, espero se miren más o menos. También de la marca LA Girl, voy a estar utilizando el Pro Primer para las sombras. Y se mira como un palito así. Parece también como un corrector. Hubiera abierto como que todo antes para no estar batallando. Pero si se mira así, entonces lo voy a aplicar en mis parpados. Esta ocasión es donde les digo que hice un poquito de trampa. Porque la verdad, quise comprar una paleta de maquillaje. Está hermosa esta paleta. Vamos a ver qué tal funciona. Pero las más baratas eran como de esos sombritas así cuartetos de la marca LA Girl. Yo ya las he utilizado. Y no es que sean muy malas. Pero no son tan buenas. Y aparte, como les dije, yo ya las había utilizado. Quería utilizar algo nuevo. Quería utilizar una paleta que fuera como más grande. También había unas de, no sé si de L, no. Elf. No estoy muy segura si era de Elf. Pero eran colores como súper neutrales. Y costaban como unos 5 dólares. Esta paleta me costó como unos 7 dólares. Y se me hizo padre. Me encantó todo, todo, todo de esta paleta. Tiene demasiados colores. Súper cute. Tiene unos tantos neutrales. Pero también tiene unos de, tienen un como pop. Pop, pop. Así es que estoy súper emocionada por utilizar esta paleta. Como siempre voy a tratar. Entonces, ¿qué? Voy a hacer algo diferente ahora. Voy a utilizar este color que se llama Queer Key. Que es como una, un color como rosa chicle. Súper cute. Este lo voy a poner en la cuenca de mi ojo. Ok, para hacer un color pastel, en persona sí se nota bastante. Y para ser yo una persona morenita. Ahora, no sé si tenga que ver algo el primer que utilicé antes. Voy a utilizar... Yo creo que este color que es un rosa más intenso. Se llama Color. Y lo voy a poner aquí en la de exterior de mi ojo. Ahora voy a regresar con el color Queer Key. Y difuminar un poquito esto. No, mi amor, no. Este color que está aquí se mira demasiado cute. Que también es un color rosa. Como entre rosa, coral. Y se llama Divination. Pero definitivamente le voy a poner un poquito de spray. Que el spray que compré fue este de NYX. Y es el Matte Finish Primer. Fue el más barato que encontré en la página de Ulta. Pero es mini. Entonces, no pude encontrar como algo que fuera muy barato. Estaban los de Wet n Wild. Pero estaban a $5 y ese estaba como $3. Y mi meta era comprar lo más barato. Creo que voy a utilizar este color que se llama Creative. Que es algo así como más glitter. Un poquito más... No sé. Pero creo que voy a utilizar mi dedo. Y la razón por la que quiero hacer eso es que quiero ver cómo funciona cuando utiliza los dedos. El delineador de ojos que estaré utilizando es el de Essence. Se llama Super Precise Eyeliner. Según es también como a prueba de agua. Waterproof. Y se mira súper delgadita la brochita. Así que tengo expectaciones. High expectations. No sé. Pero me gustó. Porque se seca un tanto mate. Ahora vamos a ver qué tal dura durante el día que no se craquee o algo así. Pero parece que... La base que vamos a estar utilizando es la de Elf. Esta es libre de aceites. El color que estoy utilizando es el color linen. Se pone que tiene un acabado más satín. O sea, no muy glowy. No muy mate. No muy seco. Creo que la voy a estar aplicando con la Beauty Blender. Me gusta que tiene una pompita. Y luego el empaque es de vidrio. Para ver, costa como $6. Está súper. Ahora vamos a ver qué tal la fórmula. Huele muy rico. Dice que esta la puedes como que poner varias capas para que agarres el cobertura que tú quieras. Y siento que una capita está bien. Wow. Oh, wow. Me gusta. Da muy buena cobertura. Excepto como pueden ver aquí que tengo unos granitos. No sé si se alcanza a ver. Está un poquito pues que se miran. Creo que sí voy a poner nomás poquito para esta área de los granitos y esta área de aquí. Quiero saber qué tal funciona esta base durante el día. No me gusta que en la cámara se mire demasiado blanca mi piel siempre. Ahora voy a poner más de ese corrector de LA Girl que, como les digo, siempre había escuchado que es súper bueno. Pero, no sé, yo nunca lo había utilizado. Pienso que un color un poco más amarillito estuviera mejor. Siempre me gusta limpiar la área del delineador para que se mire aún más fino. O como dicen en inglés, más sharp. Nada más como que limpiarle aquí abajo. Para sellar el maquillaje, el polvo que compré es de la marca Lottie London. Este es el Ready, Set, Go Setting Powder. Y lo agarré en el tono traslúcido que no tiene color. Y estos polvos a veces son muy buenos. Pero cuando te tomas foto, te hace un flashback. Se mira así la cara como súper blanca. Entonces ahí es cuando sabes si un polvo es bueno o no. Y también a veces no hace flashback, pero pues no te dura mucho el maquillaje. Lo voy a sellar también con la Beauty Blender. Simplemente lo voy a poner en el área de mis ojeras. Como para que se selle muy bien. A ver qué tal funciona como baking. Porque también hay polvos que funcionan muy bien para hacer baking. Pero hay otros que no. Porque dejan como un tipo resequedad aquí. Yo siempre lo pongo en toda la nariz porque... Porque a veces es donde tengo más aceitito. Y en lo que esto pues se cocina. Voy a utilizar el bronceador. Y el que compré fue el de Wet n Wild. Es el Ticket to Brazil. La verdad yo pensaba que iba a estar un poquito más oscuro. Y no lo está. Así es que hasta pienso que puede estar demasiado... Que no se me va a notar así como en mi piel. Oh no, esto tiene brillito. No va a funcionar como contour. No, a mí me dice que es bronzer. Pero pareciera de verdad como si es un iluminador. Siento que si lo utilizo de iluminador o para una persona con una piel más morenita. Tal vez el mire como un iluminador. Creo que en cámara no se mira tan mal. Pero lo que es conmigo se mira como raro. Ya me voy a quitar el baking. Porque no quiero correr el riesgo de que se mire como... Demasiado seco. Aquí casi no pongo polvo. En esta parte de aquí. Porque está como más seca. Entonces donde me enfoco es en poner aquí abajo y en la nariz. Un día me puse un polvo... Creo que era de e.l.f. Y lo utilicé y todo. Me tomé una foto y me salió aquí como blanco completamente. Lo que me emocioné y definitivamente me salté el rimel. Y también me salté las pestañas. El rimel que compré fue de Essence. Se llama Get Big Lashes Volume Boost. Una de mis máscaras favoritas es también de Essence. Pero es la Princess del empaque verde. Está súper buena. Así es que vamos a ver qué tal está. Cuando tienen un cepillito demasiado gordito. Me gustan los que están delgaditos y como de un plastiquito. Porque eso es lo que funciona mejor para mis pestañas. Pero este a pesar de que es un cepillito medio gordito. No me causó mucho problema. Yo no sabía que uno de mis pegamentos de pestañas favorito era el más barato en Ulta. Que es esta de marca Kiss. Y es el Strip Lash Adhesive con Aloe. Las pestañas más baratas que encontré fueron estas de e.l.f. Y son las Dramatic Lash Kit. Oh, tiene una esponja. ¿Cómo se llama? No esponjita. Es como una... Si eres maquillista profesional no hagas esto por favor. Pero están demasiado aguaditas y eso me hace batallar mucho. Voy a utilizar otro color de la paletita esta. Y quería utilizar este que se llama Inspired. Que es un color como menta. Y lo voy a aplicar en... Como tipo de delineador acá abajo. El rubor que compré es de la marca Essence. Y este se llama Satin Touch Blush. Es en el color Satin Coral. Es un color más coral. Así es que vamos a ver que tal funciona. Me gusta el empaque que está clear. Como todo transparente. Bueno, sí se me viene demasiado como nude. Pero a la vez me gusta porque... No me gusta que estén como... Y esto hace como un colorcito pero... Súper natural. Ok. Ya. Ya como que agarró más color. Hmm. Creo que se mira un poquito raro. Como que no se difumina bien. Este iluminador. Este Elf. Y es el color Apricot Glow. He utilizado los otros tonos que tienen. El Blushing Gems. Creo que se llama. Y el otro se llama creo Moonlight Pearl. O algo así. Pero este no se lo había mirado. Se llama Apricot Glow. Se mira muy bonito. Tiene colores más doraditos. Y como coral. Se mira precioso. He tenido muy buena experiencia con este. Con estas iluminadores de Elf. Son los Baked Highlighters. Vamos a ver que tal funciona sin spray. La única cosa que a veces estos. Ocupas como mojarlos. Para que. Levante el color intenso. Si vamos a tener que mojar la brochita un poquito. Me gusta poner también mi. Iluminador. Para que como que todo se mire. Un conjunto. Aquí por donde está el huesito de mi ceja. Por eso siempre lo dejo como a la última. Aunque a veces se me olvida. Creo que este iluminador me tocó muy seco. Demasiado. Difícil de. De que agarres. O no sé si sea la brocha también. A veces eso tiene que ver. No pero está hermoso. En persona se mira bonito. Me encanta. Creo que ya terminé. Nada más me faltan los labios. Y el. El lápiz labial que voy a estar utilizando. Es el de. L.A. Girl. Perfect. Precision. Lip Liner. Está muy bien porque está cremosito. El. Labial que estaré utilizando también es de. L.A. Girl. Es el. Matte. Flat Velvet Lipstick. Y este es en el tono. Hush. Es más rostita. En la página se miraba muchísimo más. Como. Neutral. Nude. Ya opacó un poquito el delineador que puse. Pero no estoy. Enojada. Está bonito. Está muy bonito. Voy a ir otra vez con el lápiz. Quise comprar un brillo labial también para que todo esté como. Completo. Y este es el. Brillo labial de. Lottie London. Se llama Glossop Girl. Se me hizo bien cute porque suena como. Glossop Girl. Este es Glossop Girl. Ok. Huele como viejito. No me gusta el olor. El color está bonito y todo pero. Huele como. Rancio. Este es el look completo. Espero que les guste. Ahora vamos a utilizar este maquillaje todo el día. A ver qué tal funcionan estos productos. Bueno, bueno. Han pasado aproximadamente como dos horas. Y les tengo que confesar que no me gustó el lip gloss. El brillo labial. No me gustó. Sabía. Olía de verdad muy mal como rancio. Cuando un labial está muy viejito ese olor que deja. No sé si. O sea. Me imagino que si han. Alguna vez. Se han puesto un labial y está como. Huele demasiado como rancio. Así olía ese labial. Pésimo. Entonces me lo tuve que quitar la verdad muchachos. Y miran que en el otro cuarto está como más oscuro. Y no me podía ver bien el espejo porque tengo la cámara, etc. Y no podía ver bien el color de las cejas. Pero me gustó este color. Le va mejor a mi pelo. También me gustó. O sea, me gustó todo. Pero solamente hay que esperar un poquito más de tiempo. Darle un poquito más de tiempo a ver qué onda con la... A ver qué tal resiste la base. Pero so far aquí sí se me miran un poquito las líneas. No sé si tenga que ver si sea el corrector o el polvito. Pero para mí que sí es el corrector porque desde un principio sí noté un poquito raro la fórmula. Pues sí. Así es como es. Me voy a retocar los labios. Me voy a poner nada más el lápiz y el labial. Pero no me voy a poner el brillo labial porque ese olió demasiado feo. Son pasaditas de las 9. Casi son las 10. Y es así como se mira mi maquillaje. Verdad, siento que esto se mira muy bien. Traté de comprar maquillaje que no fuera tampoco como en venta. Porque no sería justo a veces cuando ya se quita la especial el precio sube. Entonces todo el maquillaje que traté de agarrar era maquillaje que fuera siempre barato. Así es que definitivamente no sé qué pasó aquí. No sé si volvería a intentar este producto porque huele demasiado feo. Quedé súper encantada con la base. Ya que me tomé fotos con flash y miré que me quedó un poco mejor a mi piel. Porque en la cámara aquí siempre se mira un poco más blanco. Pero ya con fotos con flash y fotos tomándome con la luz de afuera. Miré que me quedaba bien. Me queda bien. Y también me encantó el polvo porque no se hizo flashback. No resecó el área de mis ojos ni nada. Así es que súper buenos estos dos productos. El highlighter. No podemos ir mal con ELF. Casi todos los productos de ELF son súper padres porque son económicos. Y de verdad que son buenos. El producto que yo pensé que iba a estar como súper mal fue este bronceador. Que la verdad si lo utilizo lo voy a utilizar como que en el área de mis pómulos, de mis cachetes. Tal vez aquí no porque se miraba demasiado brilloso. Y no sé, está rarito. Pero a la vez funciona. No está tan mal. El rubor fue el que tampoco me convenció. Como que no se difuminaba bien. Y no sé si tal vez sea por la brocha que estaba utilizando. Tal vez necesite intentar este producto con otra brocha. A ver qué tal se aplica. Pero no me gustó como se difuminaba. Como que se quedó aquí. El lápiz de sombras de Catriz me pareció súper bueno también. Cuando ya lo miré, el color en la luz de afuera y con flash y todo. Todo no se ve tan mal. El delineador resistió bastante bien. Las pestañas también. El corrector está un poquito... No era la cobertura que yo esperaba. Siento que está un poquito reseco. Y también el color no me gustó mucho. Ni qué hablar de esta paletita. Le voy a dar un 7. Simplemente porque siento que podía haber tenido mejor pigmentación. Y podía ver como que difuminado mejor. No sé, a la vez no debería de quejarme nada. Porque esta paleta solamente costó 7 dólares. Y me encanta todo de esta paleta. No quiero dejar pasar el rimel. Wow, esto me costó como 2 dólares. Y a veces, no sé si les ha pasado que cuando pasa el día, como que aquí abajo las pestañas tocan y se miran negro. Y esto no. Tengo aquí todo como graso, pero ya son las 9 y media, 10 de la noche. Entonces, es obvio que esta parte de aquí se me va a poner graso. Siempre me pasa. Bueno, muchas gracias por haber visto este video, amiguitos. No se olviden de hacerle like, suscribirse y comentar que les gustaría ver en el siguiente video. Los quiero. Besitos. Bye. Bye.